Yeah, yeah, Penta Squad Ando solo tranquilo, modo muta escondido Estoy en medio pero no me ven, definición de peligro Ando tras lo prohibido, modo alerta agresivo Código de bandido, ojos por ojos y a tiros Gafas, guantes, gas con máscara, secundaria solo réplica Uniforme, bosque, camuflaje, guerrillero Siempre de mi Penta Squad Está avanzando a paso ligero por si el enemigo me quiere tumbar Tiro a tiro y si no me canta le quito el seguro y tiro el ráfaga Voy detrás, ahora te cubro yo, tengo un blanco fácil a tus dos Me alcanzo de lleno en el cráneo, se queda escondido pero aún así no cantó Despeja en el área, se caminca, se insiste para que vaya y le quite yo Tengo bombas pica a pica que le sentarán como cristales monotón Sus liban esas no me llegan, avanzo en gachado y no me dan Sigue recto al bando contrario, te cubro la espalda y yo me quiero atrás Invisible como Peter Pan, fuego cruza y otro que se va Reúnete con la familia, sabes que esta misión ya no se puede fallar Ando solo tranquilo, modo muta escondido Estoy en medio pero no me ven, definición de peligro Ando tras lo prohibido, modo alerta agresivo Código de bandido, ojos por ojos y a tiros Ando solo tranquilo, modo muta escondido Estoy en medio pero no me ven, definición de peligro Ando tras lo prohibido, modo alerta agresivo Código de bandido, ojos por ojos y a tiros Intenté tirarme de frente para yo saber a ver quién se atreve Siempre jugando a un 20% y no llega ni a esos niveles Vivo movie pero sigues hablando mierda delante de la tele Vivo hoodie pero camino recto aunque a veces me acelere Dime quiénes me prefieren, dime, dime quién me teme El bando es el bando, resbalas y corre suerte de que otros te quemen Jugando a dinero como niños pobres, ahora lavando papeles Antes que te lleve el diablo, yo mismo me encargo que el diablo te lleve Ustedes corren como los cangrejos porque nunca han sabido caminar Yo no me llevo de ningún consejo, freno solo pa' volver a acelerar No me hace mejor y los quiero de lejos, antes de que te juego acabes mal Uniforme, bosque, camuflaje, guerrillero, siempre debil venta Ando solo tranquilo, modo mute escondido Estoy en medio pero no me ven, definición de peligro Ando tras lo prohibido, modo alerta agresivo Código de bandido, ojo por ojo y a tiros Ando solo tranquilo, modo mute escondido Estoy en medio pero no me ven, definición de peligro Ando tras lo prohibido, modo alerta agresivo Código de bandido, ojo por ojo y a tiros Red Room Lick, 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 Lick L-Y Draco y familia Penta